a comenzar ya con mi exposición. Sí, lo que vamos a hacer es, tenemos acumuladas un par de preguntas que ya son de la anterior clase que diste sobre lo que es manejo en WhatsApp, que Gonzalo las tiene, entonces después de tu exposición vamos a hacer una zona de preguntas. Bienvenido y podemos comenzar. Claro que sí. Gracias, gracias Gonzalo nuevamente. Gracias, Ama, por darme esta oportunidad de compartir un poco del conocimiento que tengo con tus invitados y vamos a comenzar la clase de WhatsApp. Perfecto. Ayer, la otra vez cuando estábamos en tu clase muchos se quedaron pendientes de algunos detalles sobre el WhatsApp Business y una de las preguntas que siempre se tienen es ¿qué pasa con mis contactos cuando hago la transferencia de el WhatsApp normal o personal al WhatsApp Business? ¿Qué ocurre? Lo que creo que no es solo el tema de los contactos sino habría que hacer una pequeña ¿cómo es la migración? ¿Qué cosa hay que tener cuidado que se pueda perder? ¿Qué hay que hacer para recuperar lo que tenías antes? Justamente, querido Gonzalo, esa es una de las razones principales. Muy buena tu pregunta para empezar todo esto. Una de las razones principales es porque la gente tiene un poco de reticencia o temor a migrar del WhatsApp Messenger que muchos, entre paréntesis, lo denominan WhatsApp normal. El nombre correcto es el WhatsApp Messenger, ¿no? El primero que ha aparecido. Sí, claro. El miedo que tiene la gente de migrar al WhatsApp Business es porque ha habido y he escuchado de muchos clientes es el caso de que no han podido recuperar los chats, las fotos ni los videos que tenían en el WhatsApp Messenger, ¿no? Y obviamente esta pregunta la vamos a solucionar ahora con el paso a paso de la migración del WhatsApp Messenger al WhatsApp normal. Y, digo, al WhatsApp Business. Y todos esos pasos lo vamos a hacer para que las personas, en este caso, no pierdan ninguna información que tienen en su WhatsApp Messenger. Y van a poder hacer una migración totalmente saludable y con todo lo que tenían en el WhatsApp Messenger al WhatsApp Business. Eso lo vamos a ver en primera instancia, casi a los 10 minutos de empezar a configurar las dos aplicaciones. y vamos a dar a todos el paso a paso para que puedan tener una correcta migración de WhatsApp Messenger a WhatsApp Business. Genial. Entonces, Javier, creo que hay algunas preguntas que yo estoy seguro que están en tu presentación también en el sentido de ya cómo utilizar la herramienta. Entonces, yo creo que directamente empezaremos con tu presentación y después vemos si estas preguntas han sido contestadas. Si no, te las hago al final. Perfecto, perfecto. Voy a estar atento a que anotes cualquier tipo de duda o pregunta que se me haya podido saltar para al final hacer una ronda de preguntas y respuestas contigo y con los demás participantes, querido Gonzalo. Muy bien. Bueno, entonces, nuevamente, querido público, un saludo para todas las personas que nos están viendo a través de Zoom, a través de Facebook, de todas las redes sociales. un saludo a toda la comunidad de la Escuela de Saberes de AMA y en primera instancia voy a dar una reseña o una explicación de todo lo que vamos a aprender y voy a compartir hoy día. El título del tema de hoy es La migración de el WhatsApp Messenger para una utilización correcta y profesional y obviamente de conversión de prospectos a clientes que es el WhatsApp Business. Vamos a hablar de la configuración correcta del WhatsApp Business. Vamos a hablar de cómo se tienen que configurar los distintos botones que son el mensaje de ausencia, el mensaje de bienvenida, las respuestas rápidas para que las personas tengan una mejor, hagan un mejor uso de la aplicación y obviamente toda esta configuración que estamos haciendo es para que las personas en primera instancia ganan más y en segunda instancia puedan ahorrar el tiempo. Entonces, dicho esto, vamos a proceder a compartir mi pantalla a compartir aquí mi pantalla y vamos a hacer una previa explicación de lo que es de lo que es el WhatsApp Business y la relación que tiene el WhatsApp Business con las demás redes sociales. He sido bastante enfático en mis anteriores presentaciones de que, y bueno, se recomienda y yo personalmente recomiendo bastante que todas las personas que están digitalizándose o en la era digital puedan tener en principio una página web. Acá vemos que al medio de todas estas redes sociales, de todas estas redes sociales, LinkedIn, WhatsApp, Snapchat, Google, YouTube, Facebook, están alrededor, están alrededor de tu casa, se podría decir. Nosotros tenemos que tener la casa y las redes sociales son las casas en donde nosotros somos inquilinos. Entonces, lo que se recomienda es siempre tener una página web a donde podamos dirigir a todos nuestros clientes desde las distintas redes sociales. Nuestros clientes de Facebook tienen que aterrizar en nuestra página web. Los de YouTube, lo propio. Y así, desde cada red social, hacerlos aterrizar en nuestra página web. Esa es una recomendación como tal que yo doy a todas las personas que están en la era digital y quieren hacer y dar los pasos correctos para tener un buen éxito dentro de las redes sociales que puedan tener una página web. Entonces, dicho esto, vamos a ir directamente a la configuración del WhatsApp Business. Voy a compartir esta pantalla y voy a irme acá. Estoy acá. Perfecto. Ok. Bueno, señores, esta es la pantalla principal del WhatsApp Business. Vamos a poner todo en negro. Ok. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es hablar de la correcta configuración del WhatsApp Business. Normalmente, me voy a remitir al WhatsApp Messenger. Nosotros tenemos dentro del WhatsApp Messenger esta es la pantalla principal del WhatsApp Messenger donde nosotros tenemos nuevo grupo, nueva difusión y los ajustes. los ajustes son obviamente básicamente ajustes que no tenemos dentro de el WhatsApp Business. Entonces, lo que vamos a hacer directamente es ver la diferencia entre el WhatsApp Messenger y el WhatsApp normal. el WhatsApp Messenger tiene dentro de los tres botones que están en la parte superior izquierda tienen unas funciones mucho más avanzadas que nos permiten a los emprendedores hacer una buena gestión de clientes y obviamente esto traducido a buenas ventas. dentro de los tres puntos que están en la parte superior derecha uno puede encontrar dentro de la última pestaña de ajustes acá uno puede encontrar todos los ajustes necesarios para poder hacer toda la configuración de lo que es el manejo correcto del WhatsApp Business. Pero esto es un pequeño adelanto como una previa de todo lo que vamos a aprender. Entonces lo primero que vamos a hacer porque esto lo vamos a hacer en vivo amables oyentes todo vamos a hacer en vivo entonces como primera recomendación a todos los que están viendo es que puedan hacer juntamente conmigo en vivo la migración de sus respectivas cuentas de WhatsApp a WhatsApp Business. Hay una previa explicación también que quiero quiero hacer para que todos puedan saber si es que su celular tiene dos slots para dos números de teléfono es que pueden en un número mantener su número de WhatsApp Messenger y afiliar el otro número a una cuenta de WhatsApp Business. Pero si su celular solamente tiene un número entonces forzosamente tienen que migrar el número que tienen de WhatsApp Messenger a un WhatsApp Business. Se recomienda bueno para mí es bueno lo que yo hago es que yo manejo un número de WhatsApp Messenger como un número personal para que pueda contactarme mi familia mis amigos y las personas cercanas a mí en donde yo tengo mi foto de perfil con mi familia con mi hijita etcétera y un segundo número que es mi cuenta de teléfono corporativa en donde están las personas con las que yo trabajo a las que se les puede vender distintos tipos de productos o servicios en donde la foto de perfil está configurado como una cuenta empresarial etcétera entonces se recomienda pero si obviamente no tienen un segundo número vamos a hacer hoy la migración si el ejemplo de hoy va a ser la migración de un número que uno ya tiene por ejemplo un 707 25 25 1 este número la vamos a o vamos a trasladarlo de una cuenta de WhatsApp Messenger a una cuenta de WhatsApp Business ya entonces vamos primeramente a irnos a la cuenta de WhatsApp Messenger ya esta es una cuenta de WhatsApp Messenger convencional van a ver que la diferencia entre las dos cuentas entre las dos aplicaciones varía un poquito el color este es un color verde un poco más claro y este es un color verde un poco más se podría decir oscuro un verde petróleo entonces nos vamos a ir a la cuenta de WhatsApp Messenger y lo que vamos a hacer respondiendo ahora sí a la pregunta de Gonzalo es vamos a hacer una copia de seguridad de todas nuestras de todos nuestros videos de todas nuestras fotos de los chats que tenemos para poder tener toda esta información dentro del WhatsApp Business ya entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos a los tres puntos que están en la parte superior derecha damos click si todos me están siguiendo por favor quisiera que todos me estén siguiendo y podamos hacer todo esto en vivo dentro de los ajustes nos vamos a chat y en chat encontramos esta opción que dice copia de seguridad le damos a guardar y va a decir creando copia de seguridad en este caso para el ejemplo como yo no tengo muchos chats dentro de este WhatsApp porque lo he creado precisamente para hacer esta clase cuando hago esto guardar se me guarda inmediatamente pero a ustedes obviamente les va a salir una barra de porcentajes más o menos de acá a acá en donde va a ir guardando desde el 1 hasta el 100% ustedes esperan que guarde hasta el 100% y una vez guardado sin ningún tipo de problema ustedes van a poder tener toda la información de su WhatsApp Messenger dentro del WhatsApp Vis ese es el primer paso queridos oyentes para que puedan tener una migración totalmente saludable del WhatsApp Messenger al WhatsApp Vis ok entonces vamos a irnos acá vamos a salir de del y nos vamos a ir a el nos vamos a ir todos todos vámonos por favor al Play Store y buscamos Whats Whatsapp Business ok a los que no tienen el WhatsApp Business obviamente les va a salir instalar como yo ya lo tengo directamente me sale actualizar pero ustedes por favor den a la función de instalar una vez que se instala la publicación y carga al 100% le dan abrir y una vez que tienen abierta la publicación digo la la aplicación les va a salir algo similar a esto una vez que estén dentro de esta aplicación esto ya es el ingreso a Whatsapp Business por favor le dan aceptar y continuar y introducen el mismo número del Whatsapp Messenger que tenían con esa cuenta de Whatsapp en este caso yo tengo un número que es el 68 68 72 78 73 73 78 le dan siguiente y obviamente el sistema les va a verificar el número y les va a mandar un les va a mandar este mensaje ¿no? es correcto quieres modificarlo verifican si el número que han escrito es correcto y le dan ok y el sistema les va a mandar un mensaje de texto directamente a miren aquí ha salido a su bandeja de entrada de mensajes de texto del teléfono el código es 274 en algunos casos el sistema jala directamente el mensaje que whatsapp ha mandado en algunos casos y el mensaje se copia directamente acá pero en este caso no lo ha jalado el sistema entonces yo tengo que hacerlo de manera manual ir a mensajes el código es 274 666 274 666 entonces una vez que ingreso el código te sale una opción como esta instalar servicios si anteriormente guardaste tu copia de seguridad en google drive y la deseas restaurar instala los servicios de google apply y ustedes hacen esto y obviamente va a salir un mensaje tu número ya no está registrado con una cuenta de whatsapp normal y ustedes le dan en continuar eso significa que google drive ha guardado la copia de seguridad del whatsapp messenger y van a tener la misma copia de seguridad en su whatsapp business le dan continuar permitir y aquí justamente dice eso se encontró una copia de seguridad el primero de junio que se ha restaurado restaurar a mi me sale esto este mensaje porque obviamente no tengo casi nada dentro de la copia de seguridad pero a ustedes les va a salir toda su copia de seguridad dentro de su whatsapp business recientemente instalado y funcionado entonces una vez señores que estamos acá esto ya es el inicio de la cuenta de whatsapp business yo me voy a ir a la cuenta de whatsapp business que he creado para tal ejemplo y normalmente lo que lo que pasa es que el whatsapp business nos manda directamente a la configuración de nos manda directamente a esta configuración este es el inicio de la configuración de whatsapp business entonces para hacer el ejemplo la clase bastante práctica vamos a ir todos configurando a la misma vez ok vamos a hacerlo acá en el nombre como es una como es una cuenta de empresa normalmente nosotros tenemos que colocar tenemos dos opciones acá si estamos configurando el whatsapp business para una cuenta de empresa entonces tenemos que colocar el nombre de la empresa con el logotipo de la empresa entonces en este caso si yo quiero configurar una cuenta a mi nombre una cuenta personal entonces coloco una mi nombre y mi apellido en este caso entonces yo voy a configurar una cuenta de empresa focus digital y digital y vamos a pasar a siguiente nos indica que mostremos más categorías para tu empresa y acá uno de acuerdo a lo que a lo que está vendiendo o a la categoría que tiene escoger una categoría yo soy categoría si no encuentran su categoría sencillamente lo pueden colocar otro pero por favor escojan una categoría que se acerque más a lo que cada persona está haciendo hoteles alojamiento medicina salud servicios profesional es mi categoría y acá colocamos como lo voy a hacer esto un poco un poco rápido ustedes en la descripción por favor tómense un poco de tiempo para colocar qué es lo que hacen qué qué categoría qué descripción qué buena descripción ustedes podrían colocar en esta parte por ejemplo yo tengo acá una descripción de lo que nosotros hacemos tenemos una una página que se llama info ventas entonces colocamos info ventas es una plataforma digital digital online de ventas de diversos productos y servicios por ejemplo ustedes pueden ser bastante concisos y bastante amplios en la descripción de su categoría ok acá nos da la dirección de empresa ponemos la dirección de nuestra empresa calle es España 4 7 3 casi mexe ok damos a siguiente el proceso demora un poquito no 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 nada no 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 o no Está demorando un poco, pero nos vamos a pasar a acá. Yo acá ya tengo una cuenta configurada y vamos a ir a hacer esta configuración para darles una muestra de cómo tiene que quedar la cuenta configurada dentro de su WhatsApp Business, recientemente instalado. Siempre para recalcar un poco esto, los tres puntos en la parte superior derecha al lado de la lupa son los que controlan todo. Entonces, la última opción, ajustes. Y para configurar todo el perfil de nuestra cuenta, nos vamos a ajustes de empresa y perfil de empresa. Cuando ya está configurada toda esta cuenta, tendríamos que irnos, si queremos reconfigurar, nos vamos al lapicito. ¿Ok? Y dentro del lapicito podemos configurar todo lo que querramos. Esta es una cuenta ya configurada para el efecto, para el ejemplo que estamos dando ahora. Nosotros somos Focus Group. Aparte de hacer servicios de marketing digital, social media y tráfico de pago, tenemos una cartera de clientes en donde les damos la posibilidad de que puedan tener y ganar dinero con las redes sociales, que se llama el marketing de afiliados. Nosotros hacemos marketing de afiliados y esta cuenta está específicamente creada para tal efecto, para marketing de afiliados, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco de logo. Si somos una empresa, es bastante recomendable, amables oyentes, que en todo momento podamos colocar nuestro logo sin cambiarlo. Es decir, no es necesario hacer un logo tan profesional. Hay aplicaciones que se pueden utilizar dentro del celular en donde podemos crear un logo apto para nuestro producto o servicio y subirlo. Y este logo, por lo menos la versión 1.1 de nuestro logo, mantenerla en los siguientes, por lo menos los siguientes seis meses. Es cosa de que la gente, cuando esté haciendo el scroll down, haciendo esto hacia abajo y nos vea, nos asocie que somos la empresa y nuestro color corporativo, ¿no? Entonces, es muy importante que nuestro logo, por lo menos, lo dejemos en el mismo lugar, a no ser que cambiemos y lo mejoremos, siempre conservando los colores, por lo menos unos seis meses, para que la gente nos reconozca. Por eso es muy importante para que podamos fijar intención y tener buena respuesta por parte de la gente. ¿No? Entonces, cuando ya tenemos configurado todo esto, sencillamente en el lapicito podemos volver a configurar nuestro nombre, siempre ingresando, ingresando al lápiz y dándole clic, haciendo clic en el lápiz, podemos reconfigurar nuestro nombre. En este caso, focus group. ¿Ok? El número de teléfono, lo propio. Podemos cambiar el número de teléfono acá, colocar otro. Acá podemos colocar todo lo que estamos haciendo, nuestra dirección. Vamos a ver si el otro ha cargado. Correcto, ha cargado. Nos vamos a ajustes. Estamos en ajustes de empresa. Estábamos cargando. Perfil de empresa. Y aquí está. Acá está. Entonces, para configurar la ubicación, tenemos que irnos acá. Esto demora un poco. Normalmente, el mapa, por eso ha demorado bastante en cargar, porque estamos haciendo la configuración paso a paso y viendo y conociendo cada una de las opciones que tiene el WhatsApp. En este caso, nosotros hemos puesto calle España 473, casi México. Tenemos que ser bastante exactos con la ubicación. Y en lo posible, normalmente WhatsApp agarra la dirección que le hemos dado, pero en este caso no la ha agarrado. Nos ha enviado a Estados Unidos, a San Francisco. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer zoom. Hacer el zoom y irnos manualmente a, en el mapa, al lugar en donde estamos. En este caso, Bolivia. Bolivia. ¿Dónde está Cochabamba? Cochabamba. Seguir haciendo zoom. Seguir haciendo zoom. Aquí estamos. Aquí estamos. Cochabamba. Acá está. Puente Covija. Vamos a buscar. Institución bancaria. Centro histórico. Más o menos por aquí está la calle España. Avenida Ayacucho. Baptista España. Calle España. Entonces, ir con la, con el cursor, con el dedo. Todo esto lo hacemos con el dedo. Mayor Roche y México. Aquí. Justo estamos al lado del Hostal Runinchaski. Exactamente ahí. Un poquito más allá. Correcto. Una vez que hacemos esto, miren, no me ha tomado más de dos minutos. Les voy a explicar la importancia de seguir estos pasos, amables oyentes, porque una vez que con nosotros configuramos correctamente, primero, nuestro perfil, nuestra foto de perfil. Si somos marca personal, nuestra foto profesional de nosotros, la configuramos bien y la mantenemos por lo menos durante seis meses, configuramos el nombre de nuestra empresa y configuramos la dirección de nuestra empresa. Eso genera bastante confiabilidad en todos nuestros clientes, señores. Es por eso que voy a ser bastante puntual en este aspecto, porque no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Entonces, lo que todos nosotros hacemos en el WhatsApp, lo primero cuando nos encontramos en una charla con una persona nueva dentro del WhatsApp, lo primero que hacemos todos, inclusive yo, es ir a ver su foto de perfil. Si no tiene foto de perfil, entonces ya esa es una barrera para nosotros, para que sigamos hablando o no sigamos hablando o tengamos algún tipo de despertar. Entonces, es muy importante poder hacer ese trabajo. Y si nuestra dirección es en nuestra casa y queremos realmente dar confiabilidad a nuestros clientes, entonces tenemos que seguir en su parte. No estemos anidados en el anonimato. Mientras más transparentes seamos con nuestros clientes, mayor posibilidad de recibir buenas ventas vamos a tener. Que vean nuestro rostro, que vean nuestra dirección. Si no tenemos una dirección corporativa o de oficina, coloquemos la dirección en nuestra casa. Ya sea que vivamos en el, no sé, en una zona bastante alejada, el mapa tenemos acá, la gente necesita ver una dirección exacta. Si no tenemos una, vivimos muy lejos, colocar una dirección de algún familiar que vive en el centro y donde podemos o podamos hacer entregas. Esto es bastante importante porque la gente al momento de comprarnos algo o de tomar uno de nuestros servicios tiene que conocernos y la gente nos compra cuando confía en nosotros. La época de vender ocultas o en el anonimato significa que no estamos haciendo algo bien. Si nosotros tenemos un servicio legal y vendemos productos que realmente solucionan problemas a las personas, entonces, ¿por qué no darnos a conocer y ser totalmente transparentes, no? Entonces, debemos fijar nuestra dirección, nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro teléfono, para que de todas las formas posibles, nuestros contactos o nuestros prospectos que están interesados en nuestro producto o servicio nos contacten. Entonces, lo único que hay que hacer después de colocar nuestra dirección es colocar OK. En esta parte, OK. Y automáticamente el sistema agarra la ubicación que nosotros hemos puesto. OK. Entonces, vamos a configurar, nos vamos a ir después a editar el horario comercial. Esto es bastante importante también. Selecciona tu horario comercial. Abierto en un horario específico. Hay tres opciones que podemos tomar en cuenta. Depende, esto es a criterio de cada persona. Cada persona. Pero normalmente todos tenemos un horario comercial en donde queremos trabajar y un horario en donde queremos estar con nuestra familia, ¿no? Normalmente el horario se divide en tres partes. Ocho horas para trabajar, ocho horas para dormir y ocho horas para nuestras actividades personales, ¿no? Bueno, en este caso, si nosotros tenemos determinado ese tipo de horario, entonces, y somos bastante disciplinados también con un poco de flexibilidad al respecto, podamos tener un horario específico en donde los clientes puedan contactar. Y por eso estamos creando un número corporativo para que la gente, que son nuestros clientes, se deriven a este número en un horario específico. No van a estar escribiéndonos a las 10, 11 de la noche, a no ser que lancemos una promoción en particular y estemos atentos las 24 horas para responder y para vender, obviamente. Pero si no es así, la gente nos puede encontrar en este número, un ejemplo, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche, nosotros entramos en un mensaje de ausencia y todo lo que recepcionamos lo atendemos al día siguiente. Ese puede ser nuestro horario a elección, pero eso lo dejo a criterio de ustedes. Entonces, yo recomiendo elegir la opción abierto en un horario específico. Entonces, acá, habilitamos el lunes y colocamos de, movemos el reloj, de 8 de la mañana a 19. Ok. Listo. Entonces, para que nos contacten inclusive a mediodía. Las personas que tienen un horario, en hora de almuerzo, obviamente, pueden acá dar a la opción añadir horario. Y acá, en esta parte, se coloca de 8 a 12. Y acá, en añadir horario, de 14 a 18. Pero, en este caso, yo recomiendo, porque esto es, lo estamos haciendo como un servicio bastante flexible, para que la gente nos contacte en este horario solamente. Ok. Entonces, si apretamos acá, automáticamente nos añade el horario que hemos hecho en el primer inciso, que en este caso es el martes. Entonces, martes nos sale de la misma forma, miércoles lo propio, jueves lo propio, viernes lo propio. Y podemos tener este horario hasta el sábado. Y domingo no atendemos a nada. Listo. Nos vamos atrás y tenemos el horario configurado. Vamos a ver después, por qué este horario es bastante importante de configurar, señores. Entonces, porque, si no lo han hecho, háganlo, porque hay una opción de mensaje de bienvenida y de mensaje de ausencia, que toma como referencia el horario de atención. Si no lo configuran, no vamos a poder configurar las demás opciones para el buen uso de la RAM. Ok. Y como hemos hablado de transparencia, por favor, acá, coloquen su correo electrónico. Javier Serrano Social Manager. Y si tienen una página web, coloquen acá la página web. www.focusestudiodigital.com Esta es la página web de Fox Estudio Digital, de la empresa que nos está auspiciando y en la que trabajamos yo y un equipo bastante apasionado en la producción audiovisual, el marketing y las redes. Entonces, una vez que tenemos todo esto configurado, está todo perfectamente configurado, nos vamos a guardar. Y acá tenemos ya un perfil totalmente configurado para que podamos dar una primera buena impresión, porque obviamente no tenemos una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Ese es un primer paso para poder configurar el WhatsApp Business. Ahora, esta es la parte inicial del WhatsApp Business. Aquí yo no tengo ningún chat, pero más o menos la cuenta queda así. Esta es una cuenta ya bastante bien configurada y redactada con todo lo que nosotros hacemos. Ah, me olvidaba indicarles, acá, acá si ustedes no tienen una página web, acá nosotros hemos puesto una página web. Acá, acá nosotros hemos puesto una página web nuestra, pero si ustedes no tienen una página web, como acá, nosotros hemos puesto el Facebook de Fox Estudio Digital. O sea, ustedes pueden poner el Facebook, puede ser de su propio perfil de Facebook o si tienen una página de Facebook, acá colocan la página de Facebook. Inclusive pueden acá añadir aquí otra página y pueden colocar tal vez su perfil de Instagram o su página de YouTube. No, www.youtube.com slash. Bueno, slash y focus. Entonces, así ustedes van configurando y haciendo, colocando todas las páginas que ustedes tienen para que la gente pueda encontrarles más fácilmente. Entonces, una vez que hemos, si hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta, entonces al final voy a contestar todas las preguntas. Si los anfitriones pueden, tal vez dentro del chat, anotar las preguntas de los participantes. Entonces, si hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta, gustoso, voy a contestar. Sí, Javier, estoy anotando. Ahorita Eric decía cómo podemos poner esa página. Creo que ya has explicado eso. Javier, Eric, ¿puedo darte el micrófono? Eric, ¿me escuchas? A ver. Eric, activa tu micrófono, por favor. Ahora sí. ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Eric? Buenas noches. Un placer saludarte. Bien, gracias. Quería saber cómo puedo activar, o sea, ¿puedo copiar el enlace de la página, de mi página, de mi negocio? ¿Puedo copiarlo? ¿O cómo usted pone ahí en el WhatsApp? ¿Tienes una página de Facebook? ¿Una página de qué red social, Eric? De Facebook. De Facebook. Ah, ya. Ok. Entonces, lo que tienes que hacer es, voy a compartir la pantalla. Voy a ir acá. Tú vas directamente a tu página de Facebook. Tomas una página de Facebook. ¿Estás viendo mi pantalla, no? Sí, perfecto. Sí, perfecto, Silvio. Ya. Entonces, esta es una página de Facebook. ¿Ya? Tomas el enlace de acá arriba. Facebook.com, baby.closet.cochabama.com, a ese link le das Control-C o copiar. ¿Ya? Y te vas acá. Acá, ajuste, perfil de, perfil de empresa. Vamos a la piscito. Y acá te dice, añade otra página web. Pero, normalmente, de las personas, esta parte está vacío. Yo ya he colocado mi, mi, mi enlace de Facebook. ¿Ya? Pero para el ejemplo te lo voy a hacer. Añade otra página web y le das Copiar. Y le das Copiar. Bueno, no, 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 no me quiere copiar porque estoy utilizando el celular con la web. Pero, básicamente, esa es, esa es la forma en la que se tiene que hacer. Coger, coger de la parte de acá. Este código de acá, este enlace, lo copias y lo llevas directamente a, acá. Y lo copias. Y le das Guardar. Una vez que le das Guardar, entonces te va a aparecer esa opción dentro de tu WhatsApp Business para que las personas puedan verte de una forma bastante transparente. Es la forma. Muchas gracias. A ti, por la pregunta, Erick. Espero que nos sigas en todas las reuniones que hacemos. Un placer. Y tenemos también una mano levantada de Rodrigo Aliana. Rodrigo, te voy a dar, ya está, ¿dónde estás? Aló, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Aló, Rodrigo, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Muy buena tu presentación. Tengo una duda. Si yo no tengo un chip alterno en mi teléfono, solo tengo una línea telefónica, implica que tengo que sacrificar mi WhatsApp Messenger por el WhatsApp Business. Correcto. 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 Así mismo es. ¿Y eso qué implica? Es decir, que yo voy a tener que mantener siempre mi parte de negocios, pero también, digamos, una vida social en cuanto a WhatsApp. ¿Qué implica sacrificar el Messenger por el Business? En realidad, si llamamos sacrificar, creo que tal vez la palabra no es tan apropiada, porque en realidad estaríamos evolucionando en este caso, ¿no? Porque el WhatsApp Messenger no tiene las funciones que tiene el WhatsApp Business. El WhatsApp Messenger ha sido una primera versión que ha creado WhatsApp para sus usuarios. Y en este caso, obviamente, ha evolucionado bastante, ¿no? Y WhatsApp, que es de Facebook, se ha dado cuenta que la gente vende dentro del WhatsApp, porque a todas las personas que nosotros conocemos dentro de Facebook, las queremos y las debemos derivar a nuestro WhatsApp para que la conversación sea más personal, ¿no? Un B2B, porque obviamente nada reemplaza una conversación cara a cara. Y el WhatsApp nos da esa posibilidad de que podamos tener una conversación más cercana con la persona, ¿no? Ese es un punto. El siguiente punto es que el WhatsApp Business funciona igual o mejor que el WhatsApp Messenger, ¿no? Entonces, en este caso, querido Rodrigo, la palabra sería evolucionar, porque tú no estarías sacrificando absolutamente nada. Con la correcta migración del WhatsApp Messenger al WhatsApp Business y la correcta, se podría decir, la captura de datos en la nube de tu WhatsApp Messenger, tranquilamente tú recuperas toda tu información, fotos, videos y chat dentro del WhatsApp Business. Entonces, como hemos dicho en principio, haz el rescate de la información dentro. Has podido ver, ¿no? La parte en donde hay que salvar la información. Haz ese paso, da ese paso correcto y sin ningún tipo de miedo o reticencia, migra a WhatsApp Business y deja atrás la primera versión de WhatsApp, porque es una versión, llamémoslo 1.1 y la versión de WhatsApp Business sería la versión, inclusive, podemos llamarla una versión 5.1, es decir, bastante avanzada, ¿no? Entonces, va a ser de mucho provecho para ti y no vas a tener necesidad de volver a la versión de WhatsApp Messenger. Y si quieres tener otro número para poder hablar con familiares, amigos y que sea un poco más personal, podrías agregar otra cuenta y en este caso, si es el mismo teléfono, usar el WhatsApp Messenger, ¿no? Y ahí hablar con las personas cercanas. Perfecto, muchas gracias. El tema es interesante en el sentido de que creo que si cambias, no hay que cambiar chip, ¿no es cierto? Solamente cambias el aplicativo y mantendrías el mismo número de teléfono. Y por otro lado, opción es comprarte otro teléfono y volver y mantener tu personal con el Messenger y crear otro con otro número. Esa es la otra cosa. Tendrías que migrar a otro número completamente con el business. Entonces, ahí hay una balanza que uno tendría que hacer. ¿Qué es lo que hago? Si la gente ya me conoce con el Messenger, con mi número y cambio de mi número, solamente por no perder la parte personal, entonces ahí está un tema que hay que poner en la balanza, ¿no? ¿Cuál es más fuerte? Correcto. Correcto, Gonzalo. Muy buena tu apreciación. ¿No? Entonces, no sé si ha sido respondida tu pregunta, Rodrigo. ¿Está con audio, Rodrigo? Ahora, ahora sí. Sí, sí, perfectamente respondido. Sí, entonces te recomiendo, Rodrigo, que hagas la migración correcta del WhatsApp Messenger al WhatsApp Business, porque a partir de ahora voy a enseñar las funciones correctas para el buen manejo del WhatsApp Business, que te van a ahorrar mucho, mucho tiempo y obviamente te va a hacer vender mejor y ser más profesional, mostrarte más profesional dentro de las redes sociales. Perfecto, yo voy a seguir, perfecto, 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 entonces continuamos, continuamos, Gonzalo. Bueno, tengo una persona más que levantar la mano, que es Lupe y la vi, Lupe, si quieres nos puedes hacer tu pregunta. Pero no te oigo. Tu micrófono creo que no está funcionando, Lupe. Bueno, ok, para la siguiente parte en donde hagamos una pequeña sesión de respuestas, puedes volver a contactarnos. Ok, bueno, entonces ahora vamos, después de haber, voy a compartir, me ven en pantalla completa, ¿no, Gonzalo? Sí. Sí, Javier, se ve todo en pantalla completa. Ok. Ok, vamos a volver a compartir, entonces. Ok. Se ve el celular, ¿verdad? Sí, el celular, con social media y el mapa. Perfecto. Ok, señores. Ya hemos, entonces, configurado la parte principal de nuestro perfil de empresa, que es este. Una pregunta que me hacen bastante, las personas cuando no pueden, no pueden volver a reconfigurar su perfil en el WhatsApp Business, y me han preguntado bastante, por eso soy bastante repetitivo en esto. Los tres puntos de la parte superior derecha, casi estas opciones no son tan importantes como la de ajustes. Todos tienen su relevancia, ¿no? Pero, la opción ajustes, el botón ajustes es el más importante, ajustes de empresa, y acá están, se podría decir, los principales botones de configuración para poder trabajar directamente de una manera organizada y de una manera rápida y correcta. Entonces, para configurar el perfil o reconfigurar el perfil, muchas personas quieren volver a reconfigurar esto y no pueden, el lápiz de acá, por favor, no encuentran la opción. Entonces, para reconfigurar o editar toda su configuración es este, el lápiz. Entonces, acá directamente pueden hacer todo, está habilitado. Y dentro de estas opciones, de estas opciones, hay lápices también. Entonces, acá recién van editando o cambiando las funciones o la información que cada uno de ustedes cológen. Los lápices, por favor, los lápices. Ya, entonces, nos vamos atrás y acá tenemos un perfil totalmente configurado. Entonces, nos vamos a pasar a la siguiente opción, que es la que, la que nos va a hacer ahorrar bastante tiempo. Primero, configurar los mensajes de ausencia. A ver, una última pregunta antes de que pases de este punto. Ok. ¿Esto únicamente se puede hacer en el teléfono, en el aplicativo o también en la web, en el web, en ese aplicativo para ver en la computadora? Bueno, la configuración, Gonzalo, de todas estas opciones, se las hace dentro del celular. No se puede hacer dentro de la web. Bueno, hasta ahora, es decir, por el conocimiento que tengo, Gonzalo, creo que hasta ahora no se puede hacer dentro de la web, porque no te da mucha posibilidad. A ver, vamos a ver. Claro. Ya, muy claro. Hay que entender que este es un aplicativo desarrollado para teléfonos celulares. Y lo que vemos en las computadoras o en la PC, a veces solamente es el reflejo de mensajería y nada más, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Es decir, como tal, yo he configurado, he hecho todas esas configuraciones desde el teléfono. Ya. Perfecto. En su momento, en su momento he intentado hacerlo desde la web, pero hay, como tú dices, algunos aplicativos que solamente funcionan desde la PC y otros que funcionan directamente desde el teléfono. Perfecto, gracias. Perfecto. Nos vamos a ir acá. Ya. Entonces, nos vamos a ir a la opción. Acá estamos. Correcto. Una vez que hemos terminado de configurar todo nuestro perfil de empresa, nos vamos a los mensajes de ausencia. Obviamente, el mensaje de ausencia uno lo puede activar o desactivar a criterio. Pero el mensaje de ausencia sirve para que nosotros, como hemos hablado hace rato y hemos configurado el horario establecido donde nosotros funcionamos, habíamos hablado de que tenemos ocho horas para comer, ocho horas para trabajar y ocho horas para dormir, ocho horas para comer, digo ocho horas para nuestra vida personal, ¿no? Perdón. Perdón. Entonces, las ocho horas o diez horas que destinamos para trabajar, nos determina este mensaje de ausencia. Entonces, si nosotros hemos colocado una opción en donde nuestro horario está configurado de ocho de la mañana a las diecinueve horas, entonces, nosotros habilitamos esta función y acá hay un lápiz en donde nosotros configuramos nuestro mensaje de ausencia. Acá. Nosotros podemos configurar este mensaje de manera bastante personalizada. En este caso, Facebook, digo WhatsApp, nos trae un mensaje predeterminado donde dice gracias por tu mensaje, en este momento no podemos responderte, pero lo haremos lo más antes posible. Entonces, si nosotros hemos configurado un horario en donde trabajamos de ocho de la mañana a siete de la noche, entonces podríamos decir lo siguiente. Gracias por tu mensaje. En este momento no podemos responderte porque estamos fuera del horario de atención. Atención. Mañana. Mañana. No me escribe la ñ. Mañana te contestaremos a primera hora. Algo así. Porque obviamente estamos en nuestro horario que no está acorde a el horario que hemos colocado. No. Le damos OK y el mensaje de ausencia se activa. Horario. Entonces, podemos, tenemos tres opciones para enviar que WhatsApp nos da. La primera opción es enviar siempre. Eso quiere decir que cada vez que una nueva persona nos contacte, se va a enviar el mensaje. Pero si hemos personalizado un horario, podemos colocar horario personalizado que hemos, lo hemos, lo hemos configurado de ocho de la mañana a siete de la noche. O también podemos tomar la opción fuera del horario comercial. Es lo mismo. ¿No? Entonces, en este caso vamos a dejar fuera del horario comercial. Entonces, este mensaje, cuando las personas, nuestros clientes o prospectos nos contacten al número WhatsApp corporativo que tenemos, que es en este caso el WhatsApp Business, la cuenta de WhatsApp Business, nos contacten después de las 19 horas hasta las 7.59 de la mañana del día siguiente, va a salir este mensaje automático. A todas las personas que nos contacten fuera del horario comercial. Y acá hay una opción bastante interesante. ¿Quién recibe este mensaje de ausencia? Si nosotros hemos configurado, por eso es bastante tener un, es bastante importante tener un número corporativo, porque en ese número van a estar todos nuestros clientes. Un número, eh, para nuestros familiares y amigos, eh, podemos obviamente, eh, tener la posibilidad de atender en cualquier momento, ¿no? Una emergencia, etcétera. Pero en un número corporativo, las personas o nuestros clientes, eh, deberían respetar el horario que está fuera de trabajo, ¿no? Entonces, eh, si ponemos todos, eh, WhatsApp Business va a mandar este mensaje a todos los clientes. Pero si colocamos todos los que no están en la libreta de contactos, va a mandar a las personas o a los clientes que son nuevos. En este caso, nosotros tenemos en la lista de contactos de nuestro SIM, CART, o en nuestra, nuestro correo electrónico, los números de contactos. Entonces, acá, en un momento voy a ponernos el navegador. Entonces, vamos a presionar esta opción y acá me salen todas las opciones de toda la lista de, eh, de personas que están afiliadas a nuestros contactos, ¿no? Entonces, podemos acatequear todos y darle al globito. Entonces, se va a enviar el mensaje a todos, excepto a los mensajes, a los 637 contactos excluidos. En este caso, si una persona nueva de, dentro del Facebook me contacta y nosotros no lo tenemos guardado en nuestra dirección, en nuestra, en nuestra SIM CART, o no lo tenemos anotado como un contacto, el, eh, eh, WhatsApp Business va a mandar el mensaje de ausencia. Pero no va a mandar a los contactos que ya tenemos guardado, los destinatarios. Y tenemos una opción de enviar solo a distintas personas. Eso ustedes lo pueden configurar a criterio, pero yo lo voy a dejar en todos los que no están en la libreta de contactos. Es decir, va a mandar este mensaje a las nuevas personas. Listo, le damos, eh, le damos guardar y nos vamos al mensaje de bienvenida. Habilitamos el mensaje de bienvenida, damos al apicito y acá podemos configurar de la siguiente manera. Gracias por comunicarte con Focus Estudio Digital. ¿Cómo podemos ayudar? Ustedes pueden agregar, eh, configurar, eh, en internet hay bastantes muestras de mensajes de bienvenida. Ustedes pueden investigar un poco. Pero acá podemos agregar a esto. Gracias por comunicarte con Focus Estudio Digital. Eh, eh, podemos colocar en esta parte. Soy. Javier. Serrano. Tu. Asistente. Virtual. Virtual. O ustedes pueden, si tienen alguna mejor idea, pueden, eh, pueden ser bastante creativos al configurar esta parte. Punto. ¿Cómo podemos ayudarte? O pueden borrar esta parte. Soy Javier Serrano. Eh, ejecutivo, pueden poner. Ejecutivo de ventas. O lo que ustedes gusten. Eh, yo tengo ejemplos de mensajes de bienvenida. Eh, lamentablemente no los, no los recuerdo ahora. Pero tengo mensajes de bienvenida bastante creativos. Entonces, eh, pueden solicitarme después, eh, estos mensajes para que los, les pueda mandar una muestra de mensajes. Eh, y ustedes lo puedan configurar. Pero, eh, esa más o menos es la forma de configurar un mensaje de bienvenida. Le damos OK. Y guardado. Y de la misma forma, acá, el mensaje de bienvenida, perdón, los destinatarios. Acá esto es importante. Eh, un mensaje de bienvenida no podemos mandar dos veces a la misma persona. Bueno, entonces, eh, solamente van a ver, eh, el mensaje de bienvenida las personas que nos, eh, que se remitan a nosotros por primera vez. Entonces, acá sí realmente tenemos que poner todos los que no están en la libreta de contacto. Para que el mensaje de bienvenida les llegue a esas personas que nos contactan por primera vez. Le damos guardar. Y esta es la función que realmente nos va a hacer, eh, ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Bueno, normalmente, lo que todos, eh, dentro del manejo de, dentro del manejo del WhatsApp Messenger, vamos a ir acá. Este es una, bueno, ya ha emigrado la cuenta de WhatsApp Messenger a la cuenta de WhatsApp Business. Entonces, ya no se puede. Ya, entonces, lo que normalmente, eh, nosotros hacíamos dentro del WhatsApp Messenger, era copiar dentro de un chat, que nosotros hacíamos dentro de un grupo, eh, digamos, de, de nuestra, de nuestro amigo y nosotros, de, de un hermano nuestro y nosotros. Poníamos algunas respuestas y copiábamos y pegábamos para poder mandar a otra persona y no estar tecleando y escribiendo tantos mensajes. Entonces, la función que WhatsApp Business ha, eh, se podría decir, ha adaptado a esta nueva gama de funciones, son las respuestas rápidas que las encontramos acá. Ya, entonces, eh, yo tengo acá una, eh, una amplia gama de, de respuestas que he hecho como ejemplo para esta capacitación. Miren, miren, entonces, eh, yo acá tengo una respuesta rápida, por ejemplo, que es la primera. Un placer tenerte, este tipo de respuestas se puede configurar, eh, de esta forma, con emoticones, eh, bastante bien presentable para que las personas que, que nos ven por primera vez puedan tener una buena impresión de nosotros. Esta es una, una, una primera respuesta, un placer tenerte con nosotros en este espacio, un cordial saludo y muchas gracias por ponerte en contacto. Entonces, eh, siempre, eh, siempre, eh, en primera instancia, ser bastante amables y cordiales con nuestros clientes, porque, eh, se puede ver que en redes sociales, eh, la, las personas son bastante, bastante toscas y frías al momento de contestar los mensajes. Entonces, eh, eh, esto puede ser por anonimato, eh, no, no tienen ganas de atender a las personas, no tienen ganas de atender al cliente, eh, no tienen una buena actitud al momento de vender, etcétera, ¿no? Pero lo que yo recomiendo, eh, muy fuertemente es que siempre seamos bastante respetuosos y amables con las personas que tienen interés en nuestros productos por obvias razones, ¿no? Es decir, una persona está interesada en un producto o servicio y ¿por qué no atenderla de la mejor manera? Entonces, siempre ser bastante cordiales con nuestras respuestas y agradecer que se están contactando con nosotros. Y para el ejemplo, eh, he puesto, te mandaré a continuación toda la información que requieras, solo escribe el número de opción del, del menú que te mandaré a continuación. Estaré al pendiente de poder conocernos mejor. Ah, ahí, 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 te quería decir una cosita ahí, acotando lo que acabas de decir, esto es súper importante, ¿no? Porque en todo esto tenemos la, la cantidad de clientes que nos ha tratado de contactar, o sea, son potenciales y que de alguna manera hemos logrado tener su teléfono y entonces vamos a, a, a convertir esos, esos clientes potenciales en clientes. Entonces, ahí está el, lo que tú dices de, de darle la mejor atención posible. Y hay que también recordarse que cuando hablamos ya de redes sociales en general, como, como anteriormente lo hubieras dicho, era de que, pues, por alguna razón las personas están recibiendo y tratando de hablar con nosotros a través de robots o algo, pero la personalización siempre es buena y, y la rapidez de contestar, ¿no? Correcto, 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 evidentemente Gonzalo, y, y si podemos recalcar un poco este punto. Sí, sí, si bien hay bastantes herramientas o robots en este caso que nos ayudan a, a contestar a las personas, la conversación, el B2B, el cara a cara con las personas es bastante importante, porque obviamente una, una venta o una primera venta se genera a través de la conexión entre la parte que, la parte ofertante, y la parte receptora, ¿no? Entonces, en este caso, si la conexión es buena, obviamente va a haber mucha fluidez para que la venta se realice. Además, en una anterior oportunidad habíamos hablado de que la venta se da al quinto o sexto intento de cierre, ¿no? Entonces, en este caso, las personas acá, como tal, en Cochabamba, están bastante acostumbradas a, a vender, eh, eh, muy en seco, muy en frío, es decir, eh, quieren entrar en el cliente sin antes, se podría decir, eh, lubricarlo, entran en seco. Obviamente eso duele, ¿no? Entonces, eh, es bastante importante antes de, eh, de hacer una primera venta, por lo menos para allanar el camino y cortar el hielo con el cliente, ser bastante receptivos, bastante amables, eh, bastante persuasivos, y algo que me ha ayudado mucho a mí a tener una buena conexión con el cliente es, eh, un audio. Mando muchos audios, porque obviamente es bastante complicado escribir, es más fácil mandar audios. Entonces, eh, cuando los clientes me contactan, inmediatamente yo mando un audio personalizado, en donde indico, eh, ¿cómo está? Eh, buenas tardes, señor Gustavo. Eh, Javier Serrano le habla, eh, en esta oportunidad. Y, y bueno, sí, eh, me gustaría explicarle un poco del servicio que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, eh, al momento de hablar, eh, un tip que les voy a dar de ventas a todos los emprendedores, es bastante importante que cuando mandamos un audio, comencemos a sonreír. Eh, nuestra, la sonrisa en nuestros labios automáticamente cambia el tono de voz. Entonces, eh, si sonreímos, es decir, nos acordamos de eso y sonreímos, y mandamos el audio, automáticamente esa sonrisa va a crear otro tipo de tono de voz, y vamos a resultar bastante amigables y afables ante el receptor. En este caso, va a ser nuestro potencial cliente, ¿no? Entonces, eh, es muy importante romper la barrera del desconocimiento entre el oferente y el receptor de esta forma, de una manera bastante amable, de una bastante, de una manera bastante cordial, y tener, eh, el mayor respeto por el prospecto, en este caso, que se está interesando por nuestro producto, ¿no? Y hacer una venta, eh, se podría decir, eh, acumulativa. Darle al cliente distinto tipo de información hasta que pueda ser nuestro cliente, en este caso nuestro prospecto, pero para llevarlo a ser nuestro cliente, ¿no? Entonces, eh, siguiendo con el, la configuración de, voy a compartir mi pantalla. De la, de la configuración de, de todos los botones de WhatsApp Business. Esta es una primera respuesta, ¿no? Entonces, es bastante, eh, bastante amigable esta respuesta. Configuramos la respuesta y acá colocamos un atajo. Acá puede ser, eh, podemos colocar respuesta de presentación, por ejemplo, ¿no? O lo que uno vea conveniente. Estos son atajos que uno puede determinar de acuerdo a la creación de la gama de respondedores que uno tiene. Yo he colocado uno porque es mi primera respuesta que me voy a ubicar al momento de, eh, dirigirme a los clientes. ¿Ok? Entonces, eh, mi primera respuesta es 1.1. Vamos a ver qué pasa cuando configuramos este tipo de respuesta. ¿No? Entonces, un cliente, un cliente supuestamente nos, eh, nos contacta y nos pregunta, eh, yo tengo acá una configuración de una respuesta. Tengo un link de WhatsApp dentro del Facebook que me deriva, que deriva a las personas directamente a mi WhatsApp Business. Entonces, cuando las personas pinchan el link, les va directamente, les lleva directamente al feed de WhatsApp Business y el mensaje dice esto. Yo tengo bastante interés sobre el sistema que propones de cómo generar ingresos por internet, ¿no? Entonces, yo sé que esta persona ha pinchado el link y va a tener o voy a recibir esta pregunta o este mensaje. Entonces, automáticamente, cuando la persona me manda este mensaje, yo agarro acá, voy a escribir un mensaje, voy a la parte de íconos del teclado de WhatsApp y coloco slash. Ya, y una vez que coloco slash, me sale una ventana emergente en donde tengo todas las respuestas configurables. Por ejemplo, la respuesta a esa pregunta o a ese mensaje en el WhatsApp es un placer tenerte con nosotros. Acá está, un placer tenerte con nosotros en este espacio. Entonces, le mando y obviamente, y obviamente él va a recibir la, la respuesta. Entonces, acá nosotros tenemos todas las respuestas, todas las respuestas ya habidas y por haber, que hemos configurado obviamente previamente. Por ejemplo, acá tengo, mando todos los días testimonios a los clientes. Entonces, he configurado este tipo de, de respuestas para que los clientes me vean todos los días. Y todos los días voy mandando distintas propuestas de valor para que las personas que me han contactado en una primera oportunidad y no me hayan comprado mi producto, en este caso son prospectos, no se olviden de mí. Entonces, yo voy mandando propuestas de valor a los prospectos, en este caso, que me han contactado. Y, y bueno, obviamente sabemos que muchas personas son curiosas y preguntan y no les corresponde el precio, no están de acuerdo con el precio, etcétera. Y el mensaje de WhatsApp nuestro se va abajo, 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 por la cantidad de WhatsApp que recibe la gente. Entonces, ¿qué, qué, qué deberíamos hacer nosotros como emprendedores y buenos vendedores dentro de las redes sociales? Ir subiendo, ir subiendo nuestro, ir subiendo nuestro mensaje de WhatsApp arriba dentro de su feed para que la persona siempre tenga una visualización de nuestro producto o servicio. En este caso, lo que yo hago es mandar constante información a todas las personas para que puedan recepcionarme y recibir los mensajes que les envío. Por ejemplo, acá, esta persona me ha contactado el 19 de mayo. Entonces, yo le he respondido, tengo una grabación que ya está predeterminada, que se la mando directamente. Por ejemplo, voy acá a audio, audio, TDC inicio y lo mando. Y acá la persona ya ha recepcionado el audio y esto es lo que dice. No sé si se escucha. Javier, no se escucha. Un poco más fuerte ponlo el volumen, no se escucha. Ok. Ok. A ver ahora. Está bien suavito. Le saluda Javier Serrano. Sí. Ahora mismo te explicaré cómo funciona ese sistema con el que muchas personas hoy por hoy ya están generando de cincuenta a doscientos dólares diarios trabajando desde casa mediante el internet y las redes sociales. Entonces, queridos audientes, esta es una forma de automatizar el proceso de venta que uno tiene para que las personas puedan vernos o escucharnos más rápidamente. Por ejemplo, acá tengo otro audio que he mandado. Por ejemplo, por ejemplo, es este. Hola, mi gente, ¿cómo están? Le saluda Daniel Acero desde Bolivia y en plena cuarentena aquí desde casa logré cobrar otros doscientos dólares gracias al sistema TDC. Con estos doscientos en total llevo unos cinco mil dólares de ganancia. No te miento, mira qué tema. Entonces, todos estos mensajes, estimados oyentes, se los configura dentro de esta parte. Ajustes de empresa, respuestas rápidas, acá. Acá tenemos todos los mensajes configurados. ¿Ya? Y para el ejemplo, por ejemplo, acá yo tengo dos mensajes configurados solamente de texto. Por ejemplo, acá. Deseas saber todos los detalles, deseas saber cuál es el sistema, deseas saber cuál es el menú, etcétera. Acá hay otro. A continuación, te mandaré un audio explicativo para que entiendas más a detalle cómo funciona el sistema. Para configurar un siguiente mensaje, nos vamos a ir acá. Acá, por ejemplo. Esto está limpio. ¿Ya? Acá no tenemos nada. Entonces, para configurar un nuevo mensaje, si queremos colocar solamente el mensaje, escribimos. Hola, soy Javier Serrano y te damos las gracias en primera instancia por contactarnos. Listo. Ese mensaje lo vamos a poner, mensaje bienvenida. Entonces, es bastante fácil. Lo guardamos. Y una vez que la persona nos contacte, nos vamos acá. Miren, estamos en el... Bueno, acá no tengo ningún chat. Pero directamente las personas, cuando queremos mandar esta respuesta rápida, nos vamos acá. Nos vamos a la función. A esta función de slash y mandamos el mensaje. Escogemos el mensaje y lo mandamos. Así de sencillo. Entonces, si queremos, nos vamos a ajustes, ajustes de empresa, respuestas rápidas. Y si queremos configurar un nuevo mensaje, solamente nos vamos a la burbujita del más, a la burbuja verde con el signo más. Y si queremos configurar un mensaje con fotografía o video, normalmente ustedes, si escribo algo aquí, por ejemplo, ustedes van a ver que la cámara desaparece acá. Lo borro y vuelve a aparecer. ¿No? Entonces, para poner un video o una fotografía, por ejemplo, queremos colocar nuestros servicios. Entonces, recién, colocamos y escogemos primero la fotografía. Primero, nos vamos acá al signo de la cámara. Damos clic y escogemos la fotografía o el video de nuestra galería. Por ejemplo, acá. Vamos a escoger, en este caso, para el ejemplo, vamos a escoger una fotografía. Y recién, en el lugar donde dice, añado un comentario, colocar el comentario que queremos hacer. Aquí, 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 la información que requirió. Por ejemplo, ¿no? Le damos clic a la burbuja verde con el palito de OK. Y acá está. La foto, junto con la información. Y acá colocamos el atajo. Por ejemplo, esto, pues, puede ser info1. Y le damos a guardar. Y aquí tenemos, ya configurada, una segunda autorrespuesta. Ahora vamos a configurar un video. Si queremos hacer un video. Vamos a configurar. Acá tengo un video. Este, por ejemplo. No, no, no. ¿No creen que el sistema de dice funciona? ¿Esta sobre alguna ganancia? Funciona, ¿ya? Entonces, damos la descripción. Aquí, la información requerida. O solicitada, se puede, se puede colocar. Ahora, nos damos. Entonces, colocamos respuesta video. Es un poco de acuerdo a la creatividad, señores, que ustedes tengan para poder configurar las respuestas. Pero, a sugerencia mía, y es una recomendación bastante importante que les doy a todos ustedes. Entonces, no pretendan en una primera instancia hacer esto en una, como dicen en Santa Cruz, ¿no? De un saque. Es decir, todo lo que tenemos que hacer dentro de nuestra vida y de las redes sociales y en general es hacer las cosas por versiones, ¿ya? O sea, no teman hurgar las funciones. Entonces, la cuestión es que vayan configurando, vayan configurando, lo vayan haciendo. Y una vez que van configurando y redactando las posibles respuestas para sus clientes, van a tener práctica en el manejo de la herramienta. Porque, obviamente, si ustedes no configuran nada, es decir, configuren, vayan, coloquen una foto cualquiera, cualquiera sea esta. Es decir, para la práctica, obviamente va a servir mucho. Y una vez que tengan establecida su configuración o las respuestas que quieren dar a los clientes, van a tener realmente ya la práctica y van a poder configurar muy bien sus respuestas. Esta es la función que, bueno, que a nosotros nos está haciendo ganar bastante tiempo y también bastante dinero dentro de la configuración de WhatsApp Business. Por ejemplo, yo acá tengo, para el efecto de este curso y del negocio que nosotros estamos manejando de marketing de afiliados, tengo, por ejemplo, el testimonio. Yo lo he configurado de esta manera, por ejemplo. Nosotros, nosotros vendemos un producto de marketing de afiliados, que es el sistema TBC, que es un sistema que te hace ganar de 50 a 200 dólares por día, por medio de anunciar o colocar distintos tipos de anuncios dentro de las distintas redes sociales. Entonces, yo he configurado esto, cada respuesta, por el día 1. Testimonio día 1, testimonio día 2, testimonio día 3. Entonces, lo que hago es que las personas, todas esas personas que me han contactado, miren, yo acá, tengo TBC Perú, Willems, Charo, Reinaldo, Ninfa, Muñeca, Mario, Marco. Todas esas personas me han contactado desde distintas partes del mundo, Paraguay, Panamá, México, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Colombia, Argentina. Y a todas estas personas, a todas estas personas, todos los días se les va mandando, se les va mandando este tipo de mensajes, los mensajes que están acá. En la respuesta. Javier, una preguntita ha llegado, respecto a cómo hacer los audios, en el mismo teléfono hay una grabadora, ¿no es cierto?, que se podría utilizar, y la otra es el tiempo de duración recomendado. ¿Cuál será de acuerdo a tu experiencia, con tal que no sea muy largo, o qué tan corto? Sí, por, se podría catalogar esto de dos, de dos tipos de formas, Gonzalo. La primera, el primer audio de comunicación con nuestro prospecto, debería ser bastante resumido y corto. Y una vez que la persona requiera más información, entonces ya se debería dar en un segundo audio una información más explicativa. Las personas ahora quieren la información en esta era de la tecnología, que andamos bastante rápido en todo, quiere todo rápido. Entonces, en un audio de un minuto, ni siquiera tal vez el prospecto o la persona interesada se dé la molestia de bajar este audio, porque va a haber el peso, la gente no quiere gastar sus megas, etc. Entonces, si nosotros podemos dar un audio bastante conciso y concreto, de lo que nosotros ofrecemos, o contestando la pregunta que nos han hecho nuestros prospectos, sería bastante recomendable, en primera instancia. Ahora, ¿es mejor audio o video? ¿Tú tal vez es mejor? También nos has mostrado videos. En primera instancia, cuando una persona interesada, un prospecto nos contacta, ya lo he dicho en un principio, para romper el hielo que nos separa entre oferente y receptor, en este caso, es bueno mandar un audio, no un video, un audio. Un audio de presentación. ¿Cómo le va, señor Carlos, o por su apellido? ¿Cómo le va, señor Aramayo? Yo soy Javier Serrano, representante de la empresa Focus Estudio Digital. Yo voy a ser el encargado de recepcionar su pregunta y llevarlo en el proceso que usted desea para ver si podemos llegar a un buen acuerdo. Es decir, más o menos, si quieren hacerlo de una forma correcta, poder inclusive redactar el audio en papel y después grabarlo o memorizarlo. Pero de esta forma nos hacemos ver bastante profesionales en nuestras respuestas y obviamente cortamos o rompemos con combo el hielo, esa barrera de hielo que nos separa entre el prospecto y nosotros. Entonces, como les decía, es bastante importante poder referirnos o remitirnos a los clientes, por lo menos, si es que no podemos hacerlo todos los días, por lo menos tres veces por semana. Es decir, nosotros ya tenemos una base de datos al momento que una persona nos contacta a nuestro WhatsApp preguntando el servicio que nosotros ofrecemos, ya tenemos una base de datos. Entonces, esto es muy importante, es muy, muy importante que ustedes puedan guardar a todos sus contactos de esta forma. Por ejemplo, si ustedes venden, voy a poner el ejemplo de ropa, ya, entonces acá, acá yo tengo un contacto que es el 057, el 057 es de Colombia, ya, entonces 057. Acá yo tengo a esta persona que se llama Alex, entonces para guardar este contacto es muy importante y esto es un tip, es un truco que les voy a dar, señores, es muy importante que no tengamos el contacto cautivo. En este caso, el contacto. Ayer, tu audio se ha apagado, no se escucha nada. Fíjate tu enchufe, Wally. No, a ver. A ver, intenta otra vez. A ver, otra vez, habilítalo. Volve a aprender, está, está como que apagado de tu lado. A ver, hola. Ahora, ¿me escuchan? Me escucha. ¿Sí se escucha? Ya. Ok. Dale. ¿Me escuchan fuerte y claro? Perfecto. Está bien. Ahora lo vamos a perder. No, su cámara está, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Estoy en pantalla completa, ¿no? Sí. Ok. Ya. Entonces, continuando con lo que decía, es bastante importante, señores, que ustedes no dejen los números, que no dejen los números de esta forma. Normalmente, todos, todos hemos cometido el mismo error. Inclusive, yo, en un principio, dejaba a todas las personas de esta forma. Es un total error para todos nosotros, porque al dejar los números de esta forma, estamos perdiendo dinero. Nosotros tenemos que catalogar a los clientes, a cada cliente que nos sigue, inclusive esa mes, y guardarlos con nombre y apellido, y de acuerdo al servicio o producto que estemos vendiendo. Entonces, háganlo. Yo después voy a explicar por qué. Pero, por ejemplo, si en el día a ustedes les llega tres, cuatro, cinco, seis personas que les han contactado y tienen un número así, entonces, guardarlo como lo que es. Añadir a contactos. Y acá, crear contacto. Normalmente, acá, nos aparece todas las opciones de dónde queremos guardar ese contacto. Yo recomiendo muy, muy, muy fuertemente, y en todas las ocasiones, que no lo guarden ni en el teléfono, ni en la tarjeta SIM, sino solamente en el correo electrónico que ustedes tienen. Y es por eso, es por eso que es muy importante que ustedes tengan un correo electrónico que sea de su propiedad, que lo manejen siempre. Y ese número tiene que ir guardado en el correo electrónico. Porque desde el correo electrónico se puede importar todos los contactos si ustedes pierden, por si acaso, su número, pierden su teléfono, les roban, etc. Si sus contactos están guardados en el teléfono o en la tarjeta SIM, lamentablemente, nunca más van a poder recuperar sus contactos, ¿no? Y ha pasado mucho, ¿no? Me han robado el teléfono, he perdido mis contactos, es porque la gente, porque no sabe, o por error, o por falta de configuración, no guarda sus contactos en el correo electrónico. Ni bien nosotros guardemos todo en el correo electrónico, automáticamente cuando recuperemos nuestra información en un teléfono nuevo, colocamos nuestro correo electrónico y automáticamente Google nos va a preguntar, ¿Quieres recuperar toda la información de su correo electrónico? Sí, y ahí van a venirle mágicamente contactos, teléfonos, todo lo que usted haya guardado en Google Drive, le va a venir directamente a su nuevo teléfono. Entonces, yo recomiendo guardar todos los contactos más de los clientes dentro de su correo electrónico. Entonces, tenemos esta opción, el correo electrónico y colocamos. Y al momento de guardar, por ejemplo, para una persona que vende ropa, entonces un cliente nos ha preguntado el mes de, estamos en junio. Entonces, colocamos la ropa, por ejemplo, jean o blusa. Una persona se ha interesado en una blusa, una mujer se ha interesado en la blusa. Blusa, junio 20, que estamos en el año 2020. Blusa, junio 20, si es de Bolivia, no colocamos el código, pero yo como he anotado y he guardado códigos de distintos países, siempre anoto el código. En este caso no aplica. Entonces, blusa, junio 20, Alex o Alejandra, si es una mujer, Alejandra. Entonces, siempre que ustedes reciban un mensaje de interés de una persona que les ha contactado a ustedes por la blusa, colocan esto mismo. Tal vez pueden inclusive dar, copiar esto, copiar y para cuando estén anotando los otros números, solamente pegan blusa, junio 20, Alejandra y le dan guardar. Entonces, aquí ya tenemos el nombre de blusa, junio, Alejandra. Y una vez que nosotros tengamos este dato dentro de nuestro correo electrónico, hay una manera de poder llegar a estos clientes, que nosotros ya los tenemos dentro de nuestro correo electrónico, y hacerles el famoso llamado remarketing. Es decir, en venta se dice que es más fácil venderle a una persona que ya nos conoce y que nos ha comprado que a un desconocido. Entonces, nosotros tenemos aquí una excelente base de datos para poder lanzar nuevamente nuevos productos que nos han llegado, nuevos servicios. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo, señores, es que esta persona nos ha contactado. WhatsApp no nos va a banear nuestra cuenta, no nos va a bloquear, no nos va a cerrar, porque esta es la persona que nos ha contactado a nosotros, no nosotros a ellos. Entonces, es muy importante que cuando las personas pinchen dentro de una publicación de Facebook nuestro link, ellos nos contactan. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad incluso de remitirlos, de bloquearlos, etc. Entonces, nosotros cuando hacemos una publicidad masiva, que hay una herramienta para hacer una publicidad masiva, nosotros mandamos mensajes masivos a estas personas. Entonces, WhatsApp no nos bloquea, no nos banea nuestra cuenta y tenemos una conversación bastante pura, se podría decir, para WhatsApp, para fines de configuración con WhatsApp y WhatsApp no nos bloquea nuestras cuentas. Es muy importante entonces que las personas que nos contactan, les guardemos con nombre y apellido. Y claramente les doy el ejemplo, ¿no? Acá. Todos están guardados con nombre y apellido. TDC Perú más 51 NIN. Yo tomo después estos contactos, los exporto a un archivo TXT y con una herramienta que se llama WhatsApp Sender, Bulk, puedo mandar mensajes masivos personalizados a más de 100, 200, hasta 500 personas. Y no estar mandando mensajes uno por uno, uno por uno. Pero ese es otro tema que vamos a analizar en otra oportunidad, la configuración y los pasos, el paso a paso para hacer remarketing masivo en este caso, ¿no? Entonces, yéndonos a el ejemplo de respuestas rápidas, tenemos acá. Es bastante, bastante fácil hacer una respuesta rápida. Solamente nos vamos a la burbuja del más, configuramos nuestro mensaje. Si queremos colocar antes un audio, perdón, una imagen o un video, audio no acepta. Solamente acepta imagen o video. Si queremos colocar esto, entonces vamos, configuramos el video que queremos. Acá hay un video. Acá hay un video. Vemos y reproduce. Reproduce. ¿No? Entonces, esa es la forma bastante, bastante rápida de poder hacer una buena gestión de respuesta a mensajes de las personas que se interesan en nuestros productos. La configuración de respuestas rápidas. Nosotros podemos configurar, según mi experiencia, yo he configurado hasta 60 respuestas rápidas. Se puede configurar hasta 60 respuestas rápidas, que es lo que WhatsApp Business permite configurar. Entonces, tenemos una, una gran, una gran capacidad de colocar o de configurar de acuerdo a la creatividad de cada uno de nosotros, la cantidad de respuestas que nosotros veamos con nosotros. ¿No? Entonces, esta es la parte más importante de la configuración de WhatsApp Business. Entonces, después, WhatsApp ha creado una nueva función que es el catálogo. En este caso, nosotros también hemos creado el catálogo. Es bastante, es casi similar a la, a las respuestas rápidas. Nosotros agregamos acá, es una burbuja, el nombre del artículo, añadir imágenes, añadimos imágenes de la, de la, de la, añadimos imágenes de la galería, todas las fotos y empezamos a añadir imágenes. Miren, galería, red de producto, otro, añadir imágenes, galería, fotografía y así. Y acá ponemos el nombre del artículo, servicios, focos. El precio lo podemos colocar, si desean, 200. Si, en el precio que ustedes vean conveniente aquí, colocamos esto y podemos inclusive agregar más cambios. Descripción, enlace, código del artículo, etc. Es decir, esta, esta opción, si ustedes la, la empiezan a configurar y, y, y lo más importante que he explicado hace rato, es que hurguen la herramienta, que vayan, que configuren, que hagan una prueba. Es decir, no se va a, la herramienta no se va a publicar inmediatamente. Ustedes tienen la opción de editar, de reconfigurar, de borrar, de volver a guardar, etc. Lo importante, señores, es que todos ustedes puedan utilizar la herramienta, familiarizarse con la herramienta y después poder usarla con sus clientes. Esta es una opción bastante, bastante buena. Nosotros hemos configurado acá, por ejemplo, los bonos que damos por el sistema TDC, que es un paquete de tres bonos. Entonces, acá nosotros podemos reconfigurar, miren, se puede colocar emojis, es bastante, es bastante fácil colocar emojis. Por ejemplo, nos vamos acá, agarramos un emoji acá, este, le damos, copiar, y nos vamos acá. Y le damos acá, por ejemplo, estamos acá. Bueno, no, porque estoy usando una versión de WhatsApp web, no me permite copiar. Pero, básicamente es ir al WhatsApp, copiar un emoji y venir al WhatsApp Business y copiarlo acá. Es bastante, bastante sencillo. Esa es la parte en donde uno puede colocar su catálogo, no. El enlace directo, obviamente, también lo pueden agarrar, lo pueden copiar y mandarlo a cualquier persona o colocar este enlace de WhatsApp dentro de alguna publicación que ustedes tengan dentro del Facebook. Y la última función que voy a explicar acá son las etiquetas. Acá, si no me han seguido, obvio, todo en los tres puntitos en la parte superior derecha, todas las configuraciones están acá. Eso sirve bastante, lo de las etiquetas, porque podemos tener acá a catalogar o etiquetar a muchos clientes en el camino en el que están. Por ejemplo, yo he puesto clientes, calientes, que están a punto de comprar el producto. Clientes templados, clientes fríos. Miembros TDC y pedidos finalizados. Ustedes pueden aumentar la cantidad de etiqueta o nuevas etiquetas que deseen. Por ejemplo, si tienen algún nuevo producto, por ejemplo, pantalones. Vamos a colocar clientes, pantalones. Colocamos OK. Y aquí podemos editar inclusive el color, asignar color. Colocamos un color azul. Podemos editar la etiqueta. Si queremos cambiar. Y una vez que tenemos esto, nos remitimos. Tenemos ya todas las etiquetas creadas. Nos remitimos acá. Y por ejemplo, yo acá tengo este cliente, Reinaldo, por ejemplo. Reinaldo ha visto bastantes mensajes. No es un cliente caliente, es un cliente frío. Entonces, doy clic continuado. Agarro, doy clic continuado. Apreto unos dos segundos el chat y me sale una burbujita acá en verde. Y nosotros, para colocar a este cliente dentro de una etiqueta, vamos acá y colocamos como frío. Y lo guardo. Entonces, cuando nos vamos a etiquetas, podemos saber quién es un cliente caliente al que le podemos dar más seguimiento. Quién es alguien que está frío y quién no los ha comprado. Entonces, acá tenemos a Reinaldo con un cliente frío. Esto nos sirve mucho, señores, porque en la versión de WhatsApp normal, que es la versión Messenger, el WhatsApp Messenger, nosotros perdíamos nuestros contactos y decíamos, ¿Dónde está ese cliente que nos ha, que me ha, que me ha preguntado esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y como no guardamos con nombre y apellido, están cautivos esos clientes ahí flotando en nuestro feed, lo buscamos, lo buscamos, lo buscamos, y no lo encontramos. Y al final nos pasamos horas buscamos. Entonces, si nosotros catalogamos a los clientes por nombre y apellido y los etiquetamos, automáticamente vamos y buscamos al cliente. El cliente está como caliente. Y a estos clientes les damos más seguimiento y podemos hacer una gestión de ventas mucho más efectiva con el WhatsApp. Prácticamente he podido avanzar bastante en todas las funciones y configuración de la herramienta WhatsApp Business. Si me han seguido hasta ahora, ustedes van a poder tener ya un conocimiento un poco más detallado de cómo funciona la herramienta. Y vuelvo a repetir, es bastante importante para todos los oyentes que puedan practicar la herramienta, puedan cachalearla, como se dice, entrar, hurgar, ver, configurar, equivocarse. Aquí es andar el camino a prueba y error. A prueba y error. Cayéndose y obviamente levantándonos y corrigiéndonos rápido. Esa es la forma que nosotros vamos a poder manejar bien la herramienta y cuando nos contacten distintos tipos de clientes, poder dar un servicio excelente. Querido Gonzalo y Ana. Javier, esto en realidad es cuando ya estamos de alguna manera, ya hemos llegado a que el cliente se contacte con nosotros. No estaríamos hablando de un spamming que de pronto estamos mandando a quien sea el número y que de pronto nos pueden bloquear o algo. Más bien ellos han tomado la iniciativa de contactarnos y en base a eso recién estamos ya empezando a cambiarlos de lo que decíamos, de los potenciales a los clientes, a los clientes, ¿no? A los calientes o templados o los fríos, a los calientes que ya son los que nos van a, de alguna manera, terminar una compra seguramente. Correcto, correcto. Ese es, tienes toda la razón, Gonzalo. La gente o las personas que se interesan en nuestro producto son aquellas que en primera instancia nos contactan a nosotros. Nosotros no contactamos a ellos. Nosotros hacemos publicidad dentro de las distintas redes sociales para que la gente se remita a nosotros, para que ellos nos contacten. Y eso es bastante bueno y saludable para nosotros como oferentes de un producto porque si bien una persona nos contacta en primera instancia, nosotros tenemos la posibilidad de guardar a esa persona, guardar su contacto y hacerle un seguimiento porque la venta se cierra a partir del quinto o sexto intento de cierre, ¿no? Entonces, si pretendemos vender un producto o servicio a la segunda o tercera vez y no los compran, descartamos a ese cliente y seguimos. Seguimos. No sabemos. Tenemos una gran base de datos de esas personas interesadas que ya nos han contactado. Perfecto. Sí, es muy claro y ha sido muy didáctico todo el proceso. Creo que desde el inicio y me parece que no habría, yo no creo que hay preguntas porque yo he sido muy didáctico en todo lo que debería ser. Eric nos está diciendo que hay muchas gracias. Buena explicación. Me sacó mucho de las dudas y todos están agradeciéndote en el chat por cómo nos has enseñado a utilizar esta herramienta. Sí, es bastante importante, Gonzalo. De hecho, yo trabajo mucho por experiencia personal. Yo trabajo mucho con el WhatsApp Business porque me ayuda a, primero, ahorrar tiempo. Y, segundo, a ser más profesional con la recepción y atención al cliente. Es decir, las respuestas automáticas, si uno las configura, no digo a todos los oyentes, no digo que la configuración de las respuestas automáticas sea un trabajo fácil. Yo me he tomado un día completo para pensar la forma en la que tengo que configurar mis respuestas, para pensar en la imagen, para pensar en el video. Pero una vez que tenemos configurado toda nuestra gama de respuestas automáticas, el trabajo va a ser sencillo. A la pregunta, la respuesta. Nos contacta un cliente. Todos ustedes saben con exactitud qué producto o servicio ofrece. Entonces, tienen que ponerse cada, para configurar las respuestas automáticas, cada uno de ustedes tiene que ponerse en los zapatos de su cliente. Y, de esa forma, pensar ustedes qué o cuáles son las preguntas que va a hacer su cliente. Y, en base a eso, papel y lápiz y comenzar a escribir las posibles preguntas. Y ustedes mismos contestar las respuestas. Y a esas respuestas, añadirle un audio o añadirle un video. Y también pueden grabar, inclusive su audio, su propio audio, y reenviar este audio como una primera respuesta a su cliente. Hay, hay un, hay un, no sé, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ya, que dice, ¿qué es más recomendable, mandar pod con info o catálogo? En primera instancia, si eso es un primer contacto, es, sería bueno mandar una foto con la información. No olviden que los catálogos están disponibles cuando la persona, que todos somos curiosos, obviamente, nosotros entramos a ver el perfil de las personas. Y es totalmente claro y concreto una cuenta de WhatsApp Messenger y una cuenta de WhatsApp Business. La cuenta de WhatsApp Messenger prácticamente no tiene nada, solamente tiene una información bastante estándar, el nombre, la foto y hay. En cambio, uno se da cuenta cuando una persona tiene una, una cuenta de WhatsApp Business porque ahí está el nombre, el apellido, la dirección, el contacto, el teléfono, el horario de atención y dentro de esa información también encuentra los catálogos. Felicita. Entonces, los catálogos lo encuentras dentro de la información del perfil de la persona, pero la foto no. Entonces, sí, es recomendable en primera instancia mandar una foto y no se olviden mandar el mensaje de bienvenida por voz. Dejemos de ser tímidos y nos acerquemos o conectemos más con las personas con un mensaje. Me mandaba una pregunta sobre eso que tú explicabas de los niveles que es día uno, día dos, día tres. Eso sí lo haces manual, ¿verdad? Te fijas a quién le toca el día uno o eso es automático también. No, no, no. Eso es manual. Uno, obviamente, al etiquetar a las personas sabe qué clientes son calientes, templados o fríos, ¿no? Entonces, siguiendo el parámetro de cada de cada 100 personas que nos contactan por redes sociales, dos son las que compran, ¿no? Entonces, hay que atacar a esas dos que realmente están interesadas en nuestro producto y mandarle por lo menos cada dos días propuestas de valor recordando a esta persona que estamos interesados en que solucione su problema con nuestro producto. Gracias, Javier. Estaba muy buena la clase. No hay más preguntas y creo que se ha entendido y si hay personas que están viendo esto recién o lo van a ver mañana y tienen algo, pues ahí está tu número de teléfono y te pueden contactar, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Nosotros estamos en Cochabamba, en la calle España, 473, edificio Zarzo, casi México. La oficina queda justo al frente del colegio médico, del salón de eventos del colegio médico. Es bastante céntrico. Mi número celular para cualquier consulta o duda que los oyentes tengan es el 653-24-755. Yo soy Javier Serrano, soy especialista en redes sociales y ventas por redes sociales y marketing digital y voy a estar obviamente totalmente predispuesto a contestar y ayudarles en cualquier duda o pregunta que tengan. Genial. Gracias, Javier. No, Ama, es un placer siempre poder participar y ser parte de la Escuela de Saberes y tener una participación con ustedes y poder compartir un poco de mi experiencia y el conocimiento con todas las personas que te siguen. Genial, gracias. Gonzalo, ¿tienes algo más de preguntas? No, ninguna pregunta más ha llegado por el momento. Todos agradeciendo y muchas gracias, Javier, por la muy buena explicación y nada, creo que estamos pensando hacer un curso más largo, ¿no? Incluso y juntarlo con redes sociales inclusive a nivel más estratégico. Entonces, esta es como una de esas estrategias que debemos tener en cuenta. correcto, sí, para todas las personas como ya está terminando de, estamos terminando de salir de esta setentena, se podría decir, porque ya no es cuarentena, vamos a continuar con un plan que teníamos con Alcione para que podamos dar un curso presencial del paso a paso para poder tener más éxito en ventas con las redes sociales, la configuración, la programación y todo el camino para poder tener un buen resultado de ventas dentro de redes sociales, ¿no? Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, es decir, ahora hay tantas redes sociales con las que podemos promocionarnos, lo único que nos falta es fuerza, impulso y bueno, las reglas del vendedor, ¿no? las dos reglas fundamentales de cualquier vendedor es la regla de los huevos, ¿no? Es decir, obviamente los huevos tienen nombre, el huevo izquierdo se llama andar y el huevo derecho se llama vender. Entonces nosotros tenemos que tener eso, tenemos que tener el coraje y los huevos para poder salir y vendernos y vender lo que nosotros queramos ofrecer, ¿no? nuestro producto, nuestro servicio, pero el dinero está en la calle, ¿no? Y si no salimos a prospectar, a vender, a promocionarnos, a ofrecer nuestro producto, a alzar la mano y decir, aquí estamos, conózcanme, véanme, esto es lo que ofrezco, si no hacemos eso, nadie nos va a ver, nadie nos va a comprar y vamos a hacer un anuncio oculto o personas ocultas o servicios ocultos dentro de las redes sociales dentro de la sociedad. Muchas gracias y nos vemos pronto. Sí, un agradecimiento a todas las personas que nos han visto esta noche, espero que, sí, que por las redes sociales pronto nos vean mañana y podamos llegar a la mayor cantidad de personas. A todas las, a los participantes que han, que han hecho preguntas, también gracias por su participación, un saludo a todos ellos y conmigo Javier Serrano va a ser hasta una siguiente oportunidad. Gracias Alcione, gracias Gonzalo por invitarme a dar esta intervención y va a ser hasta una próxima oportunidad. Un saludo y buenas noches a todos los presentes. Gracias. 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 Gracias.